En la agenda cultural que se tiene programada en Buga este 8 de marzo para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo el recital denominado Grito de la Mujer, en el que a través de la poesía exaltan la labor de la mujer y hacen un llamado a la no violencia de género. En la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo vamos a estar en la plazoleta de la Basílica, en la plazoleta Lourdes, con la oficina de la Mujer de Guadalajara de Buga, con el evento Internacional Grito de Mujer, en el cual vamos a estar reconociendo a varias mujeres que han hecho una gran labor por las mujeres en la ciudad de Buga y en la región. Así que la invitación es para este 8 de marzo a las 10 de la mañana en la plazoleta Lourdes de la Basílica del Señor de los Milagros, los esperamos. Vamos a través de la poesía a reivindicar ese grito, a través de nuestro arte, gritarle a las mujeres que si se puede, que si podemos, que seamos mujeres valiosas, empoderadas. También vamos a estar participando en el stand, voy a estar participando como Gloria Inés Sánchez, con mi emprendimiento, que es el taller de modas. Entonces, allí también los voy a estar esperando, que espero que nos acompañen, porque realmente nosotras las mujeres tenemos que estar unidas, tenemos que estar en esa tónica de respetarnos las unas con las otras. Entonces, y apoyarnos, que es lo primordial que nosotros tenemos que estar, apoyarnos entre todas para salir adelante. Muchas gracias. Gracias.